Música Este y este otro corrido de los que hablan hecha al lino Pero estos versos confusen a quien cruzó su camino Es Marisela su nombre Vallejo de aquel ánimo En el mero Mexicali es donde Mari nació Y estaró de Calipón donde tu niña vivió Y por allá en Sinaloa Nunca yo la enamoró Año del 83 como lo voy a olvidar Con María Chile cantaba y se lograron casar Tu triunfo no lo esperaba Tu estrella la vio brillar Mari no quiero que llores si algo me llega a pasar Tu seguirás adelante Y a mis hijos enseñar Que el mundo da muchas cuentas Que nadie los ve a llorar Y déjame un saludo para el centro de Buenos Aires Le complejo de la novia Y a miótica claims de estas raras Y les indica que la tierra Y a mi quantity Y la enamoró Y a miña Yo lo doyán Una mujer Y a mienta Y te digan El Orgullo Que Su Padre Fue El Mejor Chalino Siempre Decía Muriendo Nada Es Igual Tengo Amigos Verdaderos Y Otros Que Se Hacen Llamar Jorge Castro Y El Quixillo En Ellos Puedes Confiar El Cariño De Chalino Como Te Lo Han Envidiado Pobres De Las Fotidotas Ya Nunca Se Lo Quitaron Ahora Quedan Mas De Cuatro Con Los Brazos Muy Cruzados Chalino Fue Un Gran Cantante Que Éxito Logro Tener En Las Buenas Y En Las Malas Su Esposa Estuvo Con El Sin Fortuna Fue El Principio El Final Fue Un Gran Poder Ahí Estuvo Raza Uy El frequencies El Seol El Pein Pueblo El Pein Pueblo